Bueno y a propósito de números, vamos también a lo siguiente. Cerca de 1.400.000 afiliados a las ISAPRES no se verán afectados por el aumento en el precio de sus planes de salud, luego de que 4 aseguradoras optaran por aplicar reajuste cero en sus precios. Pero por otra parte, los usuarios de otras 3 aseguradoras verán alzas de hasta un 9,6% esto a partir de julio de este año. Frecia Soltoff nos tiene más información al respecto. Frecia, buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos con Manuel Linostroza. Él es ex superintendente de salud de ISAPRES también, así que conoce el tema. Ahora es académico del Instituto de Salud de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está Manuel? Bienvenido. Llama la atención lo que señalaba Mauricio y Carola, que dentro de estas alzas hay por lo menos 4 o la mayoría no tienen alzas en las ISAPRES, pero las que tienen son alzas bien importantes. Así es, un 52% de los afiliados no va a tener alza. Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que 3 ISAPRES con un 48% de afiliados sí va a tener. El promedio ponderado de esto da 4,4%, que igual es bastante superior al alza promedio histórica de los últimos 10 años, que ha estado al orden del 3,5%, y por lo tanto las personas van a tener que enfrentar las tres posibilidades que tienen. O aceptan el alza promedio, que el año pasado aceptó un 92% de los afiliados, o reclaman en la superintendencia o en los tribunales de justicia pidiendo que no se aplique el alza. Es una discusión casi bizantina. Estuvimos hace un par de días con el superintendente de salud, con quien le planteábamos lo mismo. Primero, la judicialización del sistema, básicamente, es un proyecto que lleva mucho tiempo para evitarla. Usted estuvo ahí en los últimos 7 años, que era lo que decíamos, en este mismo sistema. ¿Cómo hacerlo para hacer un proyecto rápido que lleva muchísimo tiempo para tratar de que estas alzas sean, de alguna manera, menos arbitrarias, menos bruscas, y en este caso, si no son todas, son tan altas en algunos casos? Bueno, yo estuve hasta marzo del 2010, y lamentablemente de esa fecha hasta ahora, y pasando dos gobiernos de signo político distintos, el gobierno del presidente Piñera, y actualmente los dos años de la presidenta Bachelet, los gobiernos han sido incapaces de hacer una nueva reforma al sector ISAPRO, que básicamente, yo presumiría en dos temas. Uno, terminar de transparentar los temas con un solo plan de salud garantizado, o como queramos llamarle, conjunto de beneficios en salud, que elimine las preexistencias y cautividad, y dos, buscar un mecanismo que, por un lado, transparente la manera en cómo se suben los precios, pero por otro lado, estimule a que estos no se suban artificialmente. Digo esto porque hoy día el 90% de las prestaciones en el sector privado se compran a través del mecanismo fee-for-service, y eso se ha estudiado en el mundo, que es un mecanismo que infla el gasto, que estimula la frecuencia, y a veces también... No, porque la gente en las clínicas, en los hospitales, como a las clínicas se les paga por prestación, en realidad la clínica gana cuando está llena, cuando piden más escáner, cuando piden más resonancia, y eso requiere una regulación de la autoridad, porque podríamos pasarnos ahora, en el otro sentido, que nos quejaramos después por controlar los costos y no subir los precios, que las prestaciones que uno necesita como paciente no se hagan. Entonces, el justo equilibrio para evitar las alzas, pero también para garantizar la calidad de salud, es algo que requiere una reforma legal, y por cierto, una nueva o un nuevo enfoque de fiscalización de la superintendencia de salud. ¿Y por qué demora tanto? Bueno, porque llevamos 5 o 6 años discutiendo, los sectores políticos no se han puesto de acuerdo, este gobierno al menos fijó prioridades legítimas, por cierto, que han estado a la vista, en la reforma educacional, la reforma tributaria, hoy día la reforma laboral, y pronto va a iniciar ya el proceso constituyente, y lamentablemente el tema de la salud no ha quedado como priorizado, a pesar de que siempre ha estado históricamente entre las tres primeras prioridades para los chilenos, tanto en el sector privado, pero también en el sector público. Sí, de hecho, para el próximo 7 de abril se anuncia una movilización, porque hay varias cosas que quedaron pendientes y que no se cumplieron, pero que involucra además a distintas entidades, y así lo ha hecho saber también el presidente del colegio médico, en que no se ha priorizado la salud, pero el tema de los especialistas es uno, acaso, de los más importantes. Lo que pasa es que la manifestación del problema de salud en Chile es por un incremento de los costos que se refleja en el sector privado, en estas presiones por subir los precios de los planes, pero en el sector público el incremento de los costos, como no está la plata suficiente para financiar estos costos, que año a año suben, se traducen en deuda hospitalaria, que hemos visto que la proyección del propio gobierno es que va a llegar a 340 mil millones de pesos este año probablemente, o en listas de espera. Por lo tanto, también hay un problema de salud pública que afecta a 13 millones y medio de chilenos, porque no hay plata suficiente para financiar los costos que se incrementan en la salud pública, y eso es lo que me parece legítimo, ver la manera de que se pueda repriorizar o buscar una reforma, no solo del sector ISAPE, sino que también de mejora, donde están los más pobres en el sector público de salud. Ahora ha sido apresurado, por decirlo de alguna manera, haber comprometido 20 hospitales nuevos, porque son infraestructuras importantes, no menores, y no sacamos nada tampoco con infraestructuras si no tenemos especialistas suficientes. Lo que pasa es que aquí no hay una bala de plata, hay que caminar, como diría, controlando distintas variables de reforma. Necesitamos más recursos humanos, más médicos en atención primaria, más especialistas en los hospitales, y también necesitamos construir los hospitales que en muchos casos, en muchas ciudades estaban viejos, no tenían el equipamiento adecuado. Lamentablemente, la presidenta Bachelet, a mi juicio, se hizo una buena o interesante promesa de construir los hospitales, pero se negó un mecanismo para poder cumplir esa promesa, que fue eliminar las concesiones hospitalarias que ella misma había iniciado, porque ella fue la que inició la concesión hospitalaria de los hospitales de Maipú y la Florida, que después inauguró Piñera, pero al negarse esa posibilidad bajo su mandato, quitó posibilidades de cumplir su propia legítima meta de construir 20 nuevos hospitales, 20 dejarlos en construcción, y 20 proyectos que probablemente partirían en el próximo gobierno que ella dejaría para el próximo presidente o presidenta. Al negarse esa posibilidad, hoy día, lamentablemente, ella tuvo que pedir disculpas al país porque no va a ser capaz de cumplir la promesa de construir los hospitales que el país necesita. ¿Fue apresurado entonces? Yo creo que fue una promesa necesaria, pero que no la acompañó de decisiones de política pública que le hicieron posible, y en ese sentido, claro, fue apresurado de la manera como la planteó, en mi opinión. Ahora, para también ir cerrando el tema de la ISAPRE, Manuel, hay varios factores que van viciando este sistema y que tiene que ver con las mismas pretensiones de las personas, pero también esta judicialización que aumenta también a veces el costo, no a veces, aumenta el costo en las alzas, y son, curiosamente, los que no judicializan su tema los que terminan pagando el alza de su ISAPRE. Bueno, por eso se requiere una reforma legal, porque mientras no reformemos el mecanismo por el cual se alzan los precios y busquemos probablemente una eliminación del mecanismo de compra fee for service, lo que va a ocurrir es que ese 8% promedio de afiliados que reclama y que congela las alzas, al no aplicarse el alza, se termina financiando por ese 92% que no reclama. ¿Por qué? Porque la ISAPRE lo que hace es decir, mira, a mí me costó este año, el año 2015, 22 mil millones de pesos el pago de costas de aquellos juicios que perdí, y eso obviamente, para no pagarlo, lo pone nuevamente en el alza del precio del año siguiente. Por lo tanto, se produce un círculo vicioso que la única manera de cortar es con un nuevo marco legal que establezca un mecanismo transparente, justo y aceptado por toda la ciudadanía si es que se incrementan efectivamente los precios de salud. Manuel Linostroza, muchísimas gracias en el tema de los ISAPRE, ya va a empezar a llegar este sobrecito que llega para concretarse finalmente el alza en el mes de julio. son la más de la mitad de los usuarios que no van a tener alzas, pero los que tienen van a ser importantes. Precio, muchísimas gracias, muy buenos días a los dos. Nos vemos. Buenos días. Buenos días. Y vamos a una información que destaca a esta hora nuestro portal de noticias 24horas.cl que tiene su origen en el periódico Encuentro. ¡Gracias, gente!